Tachi, Tachi, yo soy el niño del amor, yo soy el papá de 50, yo soy la mamá de Rocky, yo soy el papá de 50, 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 yo soy el papá de 50 La mamá de tira, si que no la mamá de tira. Yo soy la mamá de marrón, si que no la mamá de marrón. Yo soy la mamá de poquebola, si que no la mamá de poquebola.